El grupo moguereño de Maera ha sido el ganador del primer encuentro musical joven Suena al Condado, que se ha celebrado este fin de semana en Hinojos de la mano de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva. Por el escenario de la Casa de la Cultura pasaron 11 artistas, entre solistas y grupos de la comarca. Fueron los cuatro integrantes de de Maera los que se alzaron con el primer premio de 500 euros. Una formación que nació hace más de cuatro años y que mezcla el flamenco tradicional con la música cubana y el jazz. Después de este certamen se plantean grabar un disco. Bastante bien recibido, yo esperaba otra cosa, a lo mejor la gente de aquí no iba a entender nuestra música, pero la verdad que hemos salido contentos. Pues estamos en proyecto de grabar un disco, la verdad que hay gente muy buena, tenemos al pianista de la Copla, Miguel Ás Bermúdez, gente buena detrás, a ver cómo sale. En segundo lugar quedó el grupo Trialcore de Villalba del Alcor, tres jóvenes que se adentraron en el mundo del flamenco pop animados por sus familiares y amigos. El segundo premio era de 300 euros. ¿Por qué no hacéis un grupo? ¿Por qué nos dedicáis a esto? En realidad nos dedicamos, cada uno tenemos nuestra profesión, pero bueno, como nos gusta, los ratitos que echamos los pasamos bien, la verdad. Bueno, un pollo de nervios al principio, pero hemos intentado disfrutar, creo yo. El tercer premio de 200 euros fue para Sondevilla, de Villarrasa, un grupo que ya ha ofrecido más de 50 conciertos por toda la geografía andaluza. Con mucha satisfacción y en verdad muchos nervios porque no estoy acostumbrado a subirnos a escenarios tan grandes como este. En el condado, casi todos, por mucha parte de Andalucía, hemos llegado a tocar a Madrid. El objetivo de este certamen es precisamente fomentar la música y la cultura entre los más jóvenes. Fomentar el valor de la música y la cultura en los jóvenes del condado y estimular la participación de los jóvenes artistas amateur que provienen la inmensamente mayoría de municipios donde con un enorme esfuerzo y con una autonomía local que seguimos reivindicando ha tenido en sus escuelas de cultura y de música. El jurado estuvo formado por cinco profesionales del mundo de la música, entre ellos Pepe el Marismeño y Jesús Cayuela. Para su veredicto tuvieron también en cuenta los votos de los usuarios de las redes sociales. El grupo Trialcore, que se llevó el segundo premio, fue el más votado en Internet.